May se convierte en un panda rojo cada vez que experimenta emociones intensas. Su mamá le dice que ella debe esconder y reprimir su panda. No debe dejar que nadie lo vea. Esta película causó que muchos hijos se dieran cuenta del daño que sus padres les causaron por haber exigido de ellos la perfección. ¿Qué simboliza el panda rojo en tu vida? May es una niña alegre y algo excéntrica cuando está con sus tres mejores amigas, Miriam, Priya y Abby. Es una alumna sobresaliente y trabajadora, lista para conquistar el mundo a sus 13 años. May dice que hace todo esto por sí misma, pero la realidad es que lo hace para tratar de agradar y enorgullocer a su madre Ming, quien es una mujer realmente perfeccionista y controladora. El lema familiar que May vive cada día es honra a tus padres. Ella cree que lo menos que puede hacer para agradecerles todo lo que ellos hacen por ella es obedecerlos en absolutamente todo. Pero esta filosofía puede ser controvertida, ya que preocuparse demasiado por complacer y honrar a tus padres puede llevarte a no honrarte a ti mismo. Pero según May, ella no tiene este problema. Después de la escuela, May y sus mejores amigas van a observar desde la ventana al cajero de una tiendita. Él se llama Devon y a sus amigas les parece que es el chico más guapo de todos. Pero a May solo le interesan los chicos de 4Town, una banda de pop. Las cuatro amigas son grandes fans de este grupo y sueñan con que estos chicos van a ser sus novios. Las amigas invitan a May a ir de karaoke, pero ella dice que necesita ayudar a su mamá. Cuando ella se va, sus amigas dicen, sí que está lavada del cerebro. La familia de May dirige el templo chino más grande de Toronto, donde honran a sus antepasados, dentro de los cuales destaca Sun Ji, la guardiana de los pandas rojos. Después de ayudar a su madre, May cocina mientras ve la tele. Ella le enseña a su padre los dumplings que hizo y podemos ver que claramente está esperando su aprobación. Cuando su padre le dice que le quedaron excelentes, May no puede estar más contenta. Aquí vemos que May necesita la validación de sus pares para poder sentirse suficiente. Al tener 13 años, May comienza a tratar de descifrar su identidad y es normal que quiera sentir la aprobación de sus padres. Pero esto puede llegar a ser realmente problemático si continúa mientras ella crece, puesto que es importante aprender a diferenciar lo que nuestros padres opinan de nosotros de lo que nosotros queremos. May ve en la tele que 4Town va a ir a Toronto a dar un concierto y se emociona demasiado, pero su madre critica a la banda pop, por lo que May miente y dice que a ella no le gusta, sino que a este grupo le gusta Miriam. Su madre le responde que Miriam le parece una chica realmente rara. May se va a su cuarto y comienza a dibujar a un chico en su cuaderno y este se parece a Devon. May se deja llevar por la emoción y comienza a hacer muchos dibujos de Devon y a fantasear con él. Es de las primeras veces que ella se siente de esta manera. Escucha que su madre viene y esconde los dibujos debajo de su cama, pero su madre nota todo, por lo que se agacha y encuentra los dibujos de May. Se horroriza al ver lo que May había dibujado y reconoce a Devon como el chico que tiende la tiendita. Su madre sube a May al carro y maneja. Llega a la tiendita, se baja y le dice a Devon que no se esté metiendo con su dulce e inocente niña. Y le enseña los dibujos que May hizo, por lo que todos en la tienda se ríen de ella. Y May jamás había experimentado emociones tan intensas como en ese momento. Estaba a punto de explotar, pero escondió todas sus emociones para que su madre no lo notara y ella pudiera seguir siendo su niña perfecta. May se molesta consigo misma por haber hecho eso, recriminándose por cosas que son completamente normales para su edad. May se acuesta y tiene pesadillas sobre todo esto durante la noche. Cuando despierta va al baño y al mirarse al espejo se da cuenta que se ha convertido en un panda rojo gigante. Ella no entiende qué está pasando y grita. Su madre corre al baño para preguntar qué sucedió, pero May no le quiere decir nada, por lo que su mamá asume que May ha tenido su primer periodo y se altera, pensando que ha llegado el momento. May corre a su cuarto e intenta dormir, pensando que todo esto era una pesadilla. Pero conforme May se calma, el panda desaparece y ella vuelve a la normalidad, excepto por un detalle. Su cabello se ha vuelto rojo. May se da cuenta que el panda aparece cuando ella experimenta emociones muy intensas. Es como si fuera un mecanismo de defensa que le ayude a confrontar estas emociones con las que de otra forma no es capaz de lidiar. Al entrar a la escuela intenta mantener la calma para evitar que el monstruo reaparezca. Sin embargo, cada cosa que sucedía generaba en ella muchísimas emociones y en su salón iba a brotar la gota que derramaría el vaso. Su madre estaba espiándola por la ventana. Un guardia le pregunta qué está haciendo y Ming lo ataca. El hombre trata de detenerla, pero Ming corre hacia la ventana gritando por su hija. Y luego, enfrente de todo el salón, la mamá le dice a May lo más vergonzoso para una niña de 13 años. Te traje toallas femeninas. May no puede más de la vergüenza y de la desesperación. Deja salir su panda. Su mamá la ve salir corriendo y pronto llama a su esposo diciéndole Llegó el momento. May corre a su casa llorando, sus padres la siguen y le explican que esto es perfectamente normal para un miembro de su familia. Ming le revela que hace cientos de años su antepasada Song Yi le pidió a los dioses que la convirtieran en un panda rojo para poder proteger a sus hijas mientras el pueblo estaba en guerra. Una noche durante la luna roja, los dioses cumplieron su deseo y le dieron la habilidad de utilizar sus emociones para transformarse en una poderosa bestia. De esta manera pudo proteger a su aldea y salvar a su familia. Song Yi transmitió este don a sus hijas y así sucesivamente. Sin embargo, el mundo ha cambiado y lo que antes era un regalo se ha convertido en una inconveniencia. Dice que las emociones intensas ya no son tan benéficas en el mundo moderno. Podemos ver cómo este mito es como una metáfora de lo que experimenta May. El panda rojo que defiende al pueblo ante la guerra y lo rescata es como si fuera este panda que defiende la guerra dentro de su cabeza. No obstante, hay algo muy importante para destacar aquí. En el mito se dice que este panda, o sea, lo que oculta las emociones, es lo que terminó salvando a la familia. Como si de cierta forma pensaran que el no decir lo que uno siente o experimenta hace que no haya problemas entre las personas. Pero esto es una gran paradoja porque lo que uno reprime no se desvanece, sino que se va acumulando hasta que termina saliendo de formas que quizás no son tan agradables. Experimentar emociones intensas no te hace una persona negativa, te hace un ser humano. May se frustra y trata de destruir la imagen de su ancestro, pero sus padres logran calmarla al revelarle que hay una cura. Su madre también había pasado por eso y dice que la única forma de deshacerse de esa maldición es realizar un ritual para sellar el espíritu del panda para siempre durante la luna roja. El panda de Ming fue sellado en su collar y ella tenía la intención de hacer lo mismo con May para que se curara para siempre. El problema es que la próxima luna roja no ocurriría hasta el día 25 del próximo mes, por lo que May tendría que contener sus emociones, ya que cualquier emoción fuerte podría liberar al monstruo. A la mañana siguiente, sus amigas aparecen en su ventana y le dicen que Fort Town se presentará en Toronto. May, emocionada, abre la ventana y las asusta. Les explica todo sobre su panda y ellas están encantadas, pero May suelta todo su estrés con ellas y comienza a llorar. Para animarla, sus amigas cantan una canción de Fort Town. May se alegra, se tranquiliza y vuelve a ser ella misma. Se da cuenta que sus amigas la hacen sentir más tranquila, por lo que quizás sí pueda asistir al concierto de Fort Town, que será el día 18, días antes de que suceda la luna roja. May le cuenta a sus padres que aprendió a controlar al panda y ellos le ponen una prueba. Le entregan una caja llena de adorables gatitos y ella está a punto de dejarse llevar por el panda, pero piensa a sus amigas y logra mantener la calva. Sus padres están asombrados y le preguntan cómo logró controlar a la bestia tan rápido. May les dice que ella piensa en las personas que más quiere y eso le ayuda a calmarse. Su mar automáticamente piensa que May se refiere a ella y a su padre y se siente muy orgullosa de su hija, sin considerar que quizás también hay otras personas que la hacen sentir muy amada. May aprovecha este momento para pedir permiso para ir al concierto, pero su madre lo niega de inmediato. Dice que en un concierto May estaría consumida por la emoción y no podría controlarse. Jin intenta convencer a Ming de confiar en su hija, pero Ming no desiste. May se controla, le agradece a sus padres por escucharla, empaca sus cosas y se va, antes de reventar del enojo. Unos minutos después suena el teléfono y es la madre de Ming. Ella está temorizada, no quiere atender la llamada. Su madre le dice que escuchó sobre el panda de May en las noticias, por lo que planea ir a Toronto para arreglar la situación. Ming se siente llena de nervios al pensar que su madre irá a visitarla. En este momento podemos ver de dónde Ming aprendió todo lo que sabe sobre cómo ser una madre. En la escuela, May se pelea con Tyler y sus amigas la llevan al baño para tranquilizarla. Ahí irían un plan para conseguir el dinero para ir al concierto y pagarse las entradas ellas mismas, sin que sus padres se enteren. May saca su panda y entran unas compañeras. Y para sorpresa a las cuatro amigas, a esas chicas realmente les encanta el panda rojo y están dispuestas a pagar para verlo. Y comienzan su plan para obtener el dinero para poder ir al concierto. Cobran para que sus compañeros se tomen una foto con el panda y venden camisetas personalizadas y accesorios. May se divierte un chorro con sus amigas, sintiéndose libre de liberar su panda y ser ella misma. Poco a poco logran reunir el dinero necesario para las cuatro entradas, pero aún faltan 100 dólares y el espectáculo será el próximo sábado. En ese momento aparece Tyler y le ofrece a May 200 dólares con tal de que el panda haga una aparición en su fiesta. Y May accede, pero va a surgir un problema. May aparece en la fiesta y todos se divierten muchísimo con el panda. Y las amigas están contentes de que por fin tienen todo el dinero que necesitan para ir a ver a Fort Town. Las amigas se reúnen y escuchan que un locutor de radio informa que Fort Town estará en Toronto el día 25 y no el 18 como había dicho Abby. Ahora May no podría ir al concierto puesto que justo ese día sería su ritual bajo la luna roja. May comienza a sentir demasiada frustración y desesperación. En eso Tyler le habla despectivamente y le ordena que baje para que todos puedan jugar aún más con ella. May trata de controlarse, pero en eso Tyler le grita. Regresa con tu madre psicópata a tu templo horrible, fenómeno. Y esto hace que May truene. El panda se lanza encima de Tyler y se pone agresivo. Comienza a irlo y Tyler empieza a llorar. Llega la mamá de May y está sumamente decepcionada con ella. Min camina hacia las amigas de May y les dice que no puede creer que ellas hayan usado a su hija de esa manera, que ellas eran problemáticas. Las amigas le dicen a May que le explique a su madre que todo esto también fue idea suya, pero May no se atreve a romper la idea de la hija perfecta que su madre tiene de ella, por lo que no le dice nada. May traiciona a sus amigas con tal de mantener una imagen frente a su mamá. Miriam, Abby y Prilla compran sus entradas para el concierto, mientras May se prepara para el ritual tal y como le indicó su madre. May se prepara, pero su pare nota que no está nada contenta. Mientras Jean guarda algunas cosas en el sótano, encuentra la cámara que May solía usar para grabar videos con sus amigas. Jean nota que su hija estaba muy feliz con el panda y se ría al verla tan contenta y ser ella misma. Jean va a la habitación de su hija y le pregunta sobre los videos. May está apenada, pero su pare le dice que no tiene por qué estarlo, que se ve contenta con su panda. May confiesa que a ella le agrada, pero no quiere ser vista como un monstruo. Su pare le aconseja que no intente alejar las cosas malas, ya que todos tienen diferentes facetas, algunas agradables y otras no tanto. El secreto es aceptarlas y aprender a convivir con ellas. Jean le cuenta que él, en una ocasión, vio al panda de su esposa y que este era el más grande de todos. Jean sonríe al recordar cuando su esposa solía ser más apasionada, libre y menos estricta y perfecta. En ese momento Ming aparece y los llama para comenzar el ritual. El chamán traza un círculo en el suelo y le pide a Ming que no salga de él. May es enviada al plano astral donde se encuentra con Sonji, su ancestro, y aparece un espejo. Cuando May intenta cruzar el espejo, se da cuenta de que el espíritu del panda está siendo arrancado de ella. Lucha por llegar al otro lado, pero justo cuando está a punto de deshacerse de la bestia, recuerda todos los buenos momentos que tuvo como panda. May vacila, no queriendo despedirse del panda, y finalmente decide regresar a él. Y el ritual se derrumba. Su madre se acerca y trata de calmarla. Le dice al chamán que reinicia el ritual, pero May le dice que se quedará con el panda rojo. Su madre y su abuela se alarman. Ming trata de detenerla, pero May sale corriendo. Empuja a su madre y se agrieta su amuleto en donde contenía su panda. Ming está completamente frustrada y enfurecida, por lo que su panda comienza a liberarse. Y este es realmente enorme. May llega al concierto y encuentra a sus amigas. Les pide perdón, se contentan y comienza el concierto que tanto habían esperado. Pero en ese momento aparece el panda gigante de su madre y destruye el lugar buscando a May. Su madre había perdido la cabeza con tantas emociones tan intensas. La luna roja estaba por desaparecer, por lo que debían de hacerle el ritual a Ming. El chamán corre para dibujar el círculo alrededor de ella, pero en eso May golpea a su madre más fuerte de lo que quería. La derriba y Ming queda inconsciente fuera del círculo. May trata de jalarla hacia el centro, pero no es lo suficientemente fuerte. Al ver esto, la abuela rompe su propio amuleto para convertirse en una panda ella también y poder mover a su hija con mayor facilidad. El resto de las mujeres hacen lo mismo y logran jalar a Ming hacia el círculo. El ritual comienza y todas son enviadas al plano astral. May aparece con la respiración agitada y busca a su madre. Camina por el bosque y la encuentra llorando en el suelo. Se acerca a ella, pero descubre que no era su madre como la conocía, sino que era ella en su época de juventud. Su mamá también fue una jovencita que quería agradar a su propia madre. Se sentía abrumada por la presión de ser perfecta. Y le dice a May, jamás voy a ser lo suficientemente buena para ella, para nadie. May acaricia a su madre y le dice, sé que así se siente, pero no es verdad. Le ofrece la mano y juntas caminan por el bosque. Su madre va creciendo en edad hasta que vuelva a ser ella misma y se reúnen con el resto de las mujeres. La abuela se acerca y parece que va a regañar a Ming, pero solo le da un abrazo. Ming le pide perdón por haberla defraudado, pero ella le responde, no tienes que disculparte, soy tu madre. La abuela se acerca a May y le dice, que Sonji te guíe y te mantenga a salvo, respetando la decisión de su nieta de quedarse con su panda. La abuela y el resto de las tías caminan por el espejo y con esto continúan con su decisión de mantener alejado a su panda. Ming cruza el portal, ve a May y le dice, por favor, ven conmigo. Pero May le responde, estoy cambiando mamá, por fin estoy averiguando quién soy yo, pero tengo miedo de que eso me aleje de ti. Su mamá le responde, yo también. Esta es una realidad de la vida. Conforme vamos creciendo, vamos tomando nuestros propios caminos y estos, inevitablemente, van a ser diferentes a los de nuestros padres. Y esta separación cuesta, sobre todo cuando somos muy allegados a ellos. Sin embargo, esto no significa que los queramos menos, sino que ahora tenemos la responsabilidad de encontrar nuestra propia identidad. Ming le dice a su hija, te veo May, intentas hacer feliz a todos, pero eres muy dura contigo. Si yo te enseñé eso, lo lamento. Así que no te reprimas por nadie. Cuanto más lejos llegues, más orgullosa estaré. Esta frase es realmente increíble, puesto que sabemos lo mucho que Ming quiere a su hija y lo cerca que ella desearía tenerla. Pero aún ante esto, Ming quiere lo mejor para May, por lo que está dispuesta a dejarla ir con tal de que ella logre sus metas y pueda convertirse en lo que ella quiere ser. Aparece el espíritu de Song Ji, levanta a May y la acerca a la luz de la luna, con lo que le indica a su descendiente lo feliz que ella está de que decidió quedarse con su panda. Puesto que la mayoría había olvidado que esto originalmente era considerado como una bendición y no como un problema. La relación de May y de su madre mejoró muchísimo una vez que ambas se despidieron de sus expectativas de perfección. May continuó siendo una buena hija y alumna, pero con muchísima menos presión, siendo capaz de disfrutar más el tiempo con sus amigas. Y el templo comenzó a ser un éxito ahora que May hacía apariciones con su panda. Esta película causó que muchos hijos se dieran cuenta del daño que sus padres les causaron por haber exigido de ellos la perfección. Quizás sus padres tenían las mejores de las intenciones, pero aún así provocaron que sus hijos reprimieran partes de su personalidad y sean más infelices y críticos consigo mismos. Esta película me deja dos lecciones muy importantes. La primera es encontrar nuestro lugar como individuos frente a nuestra familia. La familia es realmente importante, pero antes de honrar a la familia tenemos que aprender también a honrarnos a nosotros mismos. Y habrá veces en las que para poder honrarnos a nosotros mismos a veces tendremos que alejarnos de las expectativas impuestas por otros. La segunda lección tiene que ver con lo que el papá le dice a May. Todos tenemos facetas extrañas, imperfectas y hasta oscuras, pero no tenemos que alejarlas, sino que debemos aprender a abrazarlas y convivir con ellas. Tenemos que aprender a aceptar a nuestro panda rojo interior, no reprimirlo, sino integrarlo. Si lo negamos, el panda toma el control, pero si lo aceptamos, lo controlamos. Muchos criticaron esta película porque consideraron que el panda rojo es únicamente una metáfora sobre la menstruación, pero me parece que esto es demasiado reductivo. El panda rojo simboliza mucho más que eso. Para ti, ¿qué significa el panda rojo? ¿Qué es aquello que tus padres te pedían reprimir o modificar? Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además, date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.